Este martes juró como nuevo arzobispo de Guadalajara José Francisco Robles Ortega. En una ceremonia en la Catedral Metropolitana, el purpurado asumió la responsabilidad de convivir con otros credos distintos a la religión católica. A todos los hermanos y hermanas que no comparten nuestro credo, que tienen otras creencias, que viven otro credo que no es el católico, les tiendo la mano y espero que podamos establecer un acercamiento respetuoso, fraterno, constructivo. En la ceremonia, el ex arzobispo Juan Sandoval Íñiguez le dio la bienvenida y le entregó simbólicamente el altar de Catedral luego de 17 años de ministerio. ¡Gracias!